Ahora, ya que hemos visto la recta y la circunferencia, vamos a tratar algo que nos va a servir para las siguientes figuras que vamos a tratar, y va a ser la traslación y la rotación de ejes, es decir, de cierta manera nosotros necesitamos que los ejes nos coincidan con una parte especial de las figuras geométricas. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí una circunferencia que no está centrada en el origen, entonces la idea es que nosotros debemos encontrar una manera de encontrar otras coordenadas, otros ejes tales que esta circunferencia quede centrada en ese nuevo sistema, eso que haremos se llama traslación de ejes. En nuestro próximo video miraremos que también es posible rotar los ejes cierto ángulo, es decir, encontrar unos ejes que rotándolos cierto ángulo nos van a permitir que ciertas figuras queden mucho más fácil de expresarlas. Como ustedes saben, por ejemplo, la circunferencia es muy sencilla cuando está centrada en el origen, entonces la idea va a ser que a partir de esa traslación y rotación de ejes vamos a convertir ciertas ecuaciones que en principio son complicadas o complejas y pasarlas a unas más sencillas. Entonces vamos a explicar primero qué es una traslación de ejes. Entonces una traslación de ejes simplemente es trasladar todo este sistema x,y a otro sistema x,y' de la siguiente manera. Entonces nosotros situamos x,y' y lo situamos en donde nosotros lo necesitamos. Si fuera el caso de la circunferencia, simplemente observen que lo situamos en el centro, para que esta circunferencia en nuestro nuevo eje coordenado nos quede centrada en el origen. Observen que es sencillo ver que esta ecuación escrita primero en este eje coordenado, es decir, en x,y, es x menos h al cuadrado, más y menos k al cuadrado, es igual a r al cuadrado. Pero observen, si nosotros nos centramos ahora en este eje, observen que qué nos queda, que está centrado en el origen de estos nuevos ejes coordenados. Y entonces qué valores tendría, tendría x' al cuadrado, más y' al cuadrado, va a ser igual a r al cuadrado. De aquí mirando esto, claramente podemos ver que x' es igual a x menos h y que y' es igual a y menos k. Y entonces lo que de aquí nos resulta es que x va a ser igual a x' más h y que y va a ser a y' más k. Entonces observen, si nosotros queremos mover los ejes coordenados a otro punto, simplemente lo que hacemos es mover el origen. Y para mover este origen, observen, nos trasladamos hasta h y luego en h subimos hasta k. Entonces observen, simplemente a la x le agregamos h y a la y le agregamos k. Vamos a ver un ejemplo en el que haremos una traslación de ejes, simplemente para mostrar lo que nos queda. Y va a ser el siguiente. Transformar la ecuación x a la 3 menos 3x a la 2 menos y2 más 3x más 4y menos 5 igual a 0, trasladando los ejes coordenados al punto 1,2. Entonces recuerden, para trasladar los ejes a este punto lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros tenemos x y lo que vamos a hacer es pasarlo a x'. Y recuerden que como lo vamos a pasar a este punto, entonces a ese x' le sumamos 1, que es este 1 que tenemos aquí. Y a la y simplemente la vamos a cambiar por y' más 2. Recuerden, eso era lo que teníamos. A x lo cambiamos por x' más h y a y lo cambiamos por y' más k. Y entonces, reemplazando estos nuevos valores en la ecuación, nos va a quedar lo siguiente. Que x que vale x' más 1 al cubo menos 3 por x' más 1 al cuadrado menos y que vale y' más 2 al cuadrado más 3 por x que vale x' más 1 más 4 por y que vale y' menos 2 menos 5 es igual a 0. Observen que esto es algo muy grande, pero vamos a ver que se va a simplificar. Y entonces, expandiendo todo esto, nos va a quedar lo siguiente. Que aquí esto es un binomio al cubo, o sea que nos queda el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo menos este 3 que hay aquí por x' al cuadrado más 2 veces x' más 1. Recuerden, esto es simplemente expandir este binomio al cuadrado menos, aquí nos queda, y' al cuadrado más 4y' más 4, ahora sigamos aquí con este término, más 3x' más 3, más, aquí sigue, 4 por y' menos 4 por 2 que es 8 y esto menos 5 y todo esto va a ser igual a 0. Ahora sigamos aquí, este es un paso, sigamos aquí, aquí nos queda entonces x' a la 3 más 3x' a la 2 más 3x' más 1 menos 3x' a la 2 más 3 por 2 es 6 y más por menos nos da menos, o sea que aquí nos da menos 6x' menos 3, ahora menos y' al cuadrado menos 4y' menos 4 más, Entonces seguimos aquí, entonces simplemente es un, na' referencia, no es un menos, más 3x' más 3 más 4y' menos 8 menos 5 y esto va a ser igual a 0. y entonces observen lo siguiente 3x2 se cancela con este 3x2 4y se cancela con este menos 4y este 3x' más 3x' nos da 6x' o sea que se cancela con este menos 6x' y nos queda lo siguiente perdón aquí tuve un pequeño error aquí era y' más 2 entonces simplemente este 4 que aparece aquí nos va a quedar positivo es decir 4x2 nos va a dar 8 este 8 es positivo y entonces este 8 que nos da aquí nos va a dar positivo y entonces nos va a quedar lo siguiente este 3 se va a cancelar con este 3 y ahora 1-4 nos da menos 3 menos 5 nos da menos 8 más 8 nos da 0 es decir se va todo esto y lo último que nos quedó entonces es x' al cubo menos y' al cuadrado y esto igual a 0 entonces observen que toda esta fórmula gigante que teníamos se convirtió en una fórmula pequeña eso es lo que vamos a hacer cuando estemos haciendo otro tipo de figuras que llamaremos las cónicas que posiblemente nos va a ayudar mucho el hecho de poder trasladar los ejes y ya sabes este 3 y 0 град suffering alrededor continuar tanto nos va a dar decisive sobre todo qué